Ahora seguimos con una entrevista con Sam Wilburn. Sam es un doctor en el centro de Mazzoni. Sam nos acompaña esta noche para darnos información sobre la viruela de Sputnik. Bienvenidos Sam, gracias por acompañarnos en la estudio. Hola, gracias por invitarme. Tengo una pregunta. ¿Qué es la viruela del mono o viruela química? Pues es un virus relacionado a la viruela, entonces en inglés smallpox. Han ocurrido brotes en varias partes del mundo en los últimos 50 años. Entonces no es nuevo, pero sí es nuevo a nosotros aquí en los Estados Unidos. Y aunque son relacionados, usualmente la viruela del mono no está tan grave como la viruela. ¿La viruela del mono es mortal? Es muy raro. En esta epidemia, menos de un por ciento de personas que han contratado el virus han fallecido. Ningún persona en Pennsylvania ha morido. ¿Y cómo es que contacte a la viruela, Ingenia? Es con contacto directo. Entonces contacto íntimo, relaciones sexuales ahorita son la primaria, pero también cosas como besos, masajes. Entonces, en cualquier evento en que tienes contacto por unos minutos con alguien sin ropa, piel a piel, así se puede contactar. ¿Entonces sería una infección de transmisión sexual? De forma sí, de forma no. Porque lo más común ahorita en los Estados Unidos es transmisión sexual. Pero sí se puede ocurrir en otras formas. Solo es contacto. ¿Y cómo se puede prevenir la viruela del mono? Pues evitar contacto directo con personas que lo tienen, que le dicen que lo tienen. Si ves un zarpullido en alguien, por favor no lo toques. Hable con sus parejas sexuales y pídenles si tienen algunos síntomas de la viruela del mono. Lávese las manos. Y los condones se pueden prevenir los síntomas más graves en algunos casos. ¿Cuál debería alguien hacerse la prueba de la viruela del mono? Pues la prueba es con una torundita. Entonces, si tiene un zarpullido, se puede ir a su proveedor de atención médica o al departamento de salud y le pueden hacer la prueba. Si no tiene un zarpullido, usualmente es muy difícil hacer la prueba. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Lo más común es el zarpullido y ese zarpullido se pasa en varias etapas. Entonces, al inicio es chiquitito rojo y luego en unos días se cambia. Se llega a tener como costras más grandes que la cosita roja. Pero otros síntomas que a veces ocurren antes del zarpullido es fiebre, escalofríos, inflamación de los dos ganglios linfáticos y dolores musculares o de la cabeza. ¿Y qué debe hacer una persona si se sienta esos síntomas? Lo más importante es llamar a su proveedor de atención médica o váyase o llamar al departamento de salud. Tiene muchos recursos ahorita. Gracias. ¿Y qué tratamientos están disponibles para la viruela del mono? Pues para, like, depende en la gravedad de su caso. Entonces, cosas básicas como ibuprofeno, cosas así, se pueden ayudar a sentir mejor. Si tiene una infección que está más grave, hay un tratamiento que se llama T-Pox disponible por el Departamento de Salud. Usualmente, si alguien se empieza T-Pox, se resuelvan muchos síntomas en como uno o dos días. ¿Existe una vacuna para la viruela del simio o tiendes a recibir la vacuna? Sí, si hay una vacuna, desafortunadamente la vacuna es un recurso muy limitado. Entonces, están diciendo que las personas que tienen lo más riesgo son los que deben ir para la vacuna ahorita. Idealmente, todo el mundo se puede recibirlo. Pero ahorita es en la ciudad de Filadelfia, es personas gay, bisexuales, transgénero y trabajadores sexuales o personas que han tenido contacto con alguien que no tiene, pero que no tiene síntomas. Por último, ¿qué es lo más importante que quieres contar a nuestra audiencia con respecto a este tema? Lo más importante ahorita es que el Departamento de Salud tiene muchos, muchos recursos. Tienen pruebas, tienen tratamiento, tienen información, tienen la vacuna y todo está gratis. Entonces, por favor, si tiene más preguntas o si estás nervioso o nerviosa, llame al Departamento de Salud. Hay personas allí que también hablan español. Entonces, aquí se pueden ayudar. Gracias a Sam por estar con nosotros en el estudio y pasarnos esta información tan importante. De nada, de nada. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en Facebook, en Instagram, en la 3DT Filis. Cuídense y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!